Les presento a Rupertino Ruperto reportando acá desde el Gallinero de Ondas de Mortiñal Les presento a Rupertino Un niño campesino de Traca Mandraca Que cultiva en su parcela maíz, fríjol y hasta racacha Quien con firme decisión ha tomado su pica y su asadón Para trabajar con empeño en la alcantarilla que se tapó No permitamos que la carretera se destruya Tenemos en nuestra mano la solución Veámonos este domingo 20 de junio con pica y asadón Aquí queda justo una alcantarilla Estamos en este lugar conocido como el sector Los Chorros Aquí en la variedad Lavadero Cerca al predio de Don Guillermo Rojas También de Luis Humberto Rojas Y esta alcantarilla se tapó por completo El invierno arrasó con el material de la misma carretera taponando la alcantarilla Y el agua está corriendo por encima de la cartera de ahí hacia abajo Por eso Rupertino vino aquí a mandatiar tratando de solucionar este problemita destapando la alcantarilla Necesita de más ayuda y ojalá de personas con más músculo y más grandes Familia campesina y amigos campesinos Necesitamos manos acá para que no se nos destruyan hasta la carretera Nos vemos este domingo 20 de junio Para que todos unidos el mandato nos reunamos aquí Y destapemos las alcantarillas Ahora voy a tarancar Coger un poco de tierra acá y botarlo ahí para que no se vaya para allá Acá voy a pasar un señor Y miren los que lo dio Esta platita para poder arreglar esta carretera Rupertino nos ha dado un claro ejemplo De cómo una acción pequeña transforma toda una circunstancia En este caso una circunstancia que es un problema Un agua que estaba pasando por encima de la carretera Este niño con su asadón ha logrado encauzar el agua Para que siga por la orilla de la vía Y termine llegando a la alcantarilla que está más abajo Rupertino, ¿cómo va? Bien ¿Qué ha hecho? Todo esto Solo necesito que corran la moto para seguir trabajando ahí derecho hacia el pueblo Oiga Rupertino, pero ya el agua no está pasando por encima de la carretera Por ese trabajito que hizo Rupertino, ¿y su merced por qué hace esto? ¿Por qué colabora de esa forma aquí con la comunidad? Para ayudar que no se nos destruya la carreterita La carreterita No dejemos solo a Rupertino Nos vemos este domingo 20 de junio del año 2021 Para destapar las alcantarillas allí en Lavadero Hora 8 de la mañana Llevar Hoyador, asadón, machete, una vara larga y guadaña Vamos a intervenir desde la entrada de Luis Rojas Hasta la entrada de Tomasito Rojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!